Bueno, retomamos el consejo con el último punto a tratar. Hace dos semanas más o menos a través de ley de lobby y concejales habíamos recibido a representantes de Minerales Pelambre en donde nos expusieron lo mismo que se va a exponer el día de hoy, que es el proyecto de extensión de vida útil. Hoy está presente don Patricio Pinto, gerente de asuntos públicos a partir del primero de mayo y ya funcionario y don Rodrigo Moya. En esa oportunidad, por supuesto, yo les propuse que hiciéramos esta presentación acá en el consejo porque, bueno, nos parece de la mayor alta relevancia independientemente de esta jornada que haremos acá. Por supuesto que la idea es posteriormente realizar otro tipo de actividades de difusión y más que eso, ¿cierto? De ver también todas las observaciones que se pudiesen generar desde la comunidad. Entonces, en función de eso, vamos a ver la presentación en primera instancia y luego abrir un pequeño espacio para consultas que podamos tener el consejo y justamente una de las cuestiones que a nosotros nos interesa muchísimo es que la relación o la vinculación en este caso sea muy transparente. Ese es nuestro propósito como administración y por eso que esta instancia que mejor hacerlo acá en el consejo municipal que es una instancia además eh pública ya independientemente que ellos hayan solicitado la la participación acá a través de la ley de lobby pero estamos eh transmitiendo esta esta sesión y todas las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias las hacemos eh públicamente para que también los los vecinos y vecinas sepan exactamente lo que están eh en qué están sus autoridades ¿en qué están sus autoridades? Ese es el propósito ¿bien? Así que le damos la palabra entonces a don Patricio Pinto para que nos hagan la presentación respectiva. Muchas gracias alcalde eh dado que tenemos un un tiempo acotado la idea es pasar bien rápido eh el contexto de esta presentación tiene que ver con esta es la primera actividad eh y es la primera que iniciamos nosotros de la participación ciudadana anticipada en el fondo con las pacas que se conocen hoy día del proyecto de la primera actividad eh piles de denira cosechen pasaron el fondo con el fondo con las ADRIAM proudit eh cuando conversamos hace una semana atrás ustedes también nos pidieron poder eh mostrarles dónde íbamos a hacer las situaciones ciudadanas también en la comuna viene la presentación si algunas láminas las pasamos rápido la presentación va a quedar y como decía el alcalde podemos después a lo mejor hacer un doble clic o o o o revisar algunas de las temáticas que estén ahí en especial eh partamos Stackona por la con la presentación va corriendo este es un resumen bastante general de lo que significa minerar a los pelambres en el contexto regional quizás lo más relevante acá es poder decir que y que andonos en los vilos INCO ha generado en la región que es el proyecto que estamos hoy día en construcción cerca de 16.000 puestos de trabajo o de 16.000 contrataciones en el caso de Choapa han sido 4.000 los empleos que vemos en la presentación son los empleos normales que tiene la faena lo que yo estoy mencionando son empleos adicionales y en el caso específico de los vilos la construcción del proyecto INCO que es de la planta hasta la fecha ha comprometido entre compras locales y servicios locales cerca de 22.000 millones de pesos una de las de los focos importantes que saca es entender que eh pelambres tiene un porcentaje muy importante de gente contratada en la región y obviamente en la provincia y quizás lo más relevante eh es que el 25% del del producto interno bruto de la región es a consecuencia de la de la de la actividad nuestra vamos a la siguiente por favor eh bueno ustedes más que que nadie conocen eh lo que ha sido la faena nuestra son más de 20 años eh que hemos estado eh en en la región y en específico en la provincia y en la comuna eh como ustedes ven ahí nuestro foco en temas de agua eh es de aquí al 2025 tener un 95% de agua eh entre lo que sea la planta de saladora y la recirculación eh a partir de este año nosotros vamos a estar en un 100% de energía renovable quizás un un elemento que no es muy conocido por todo el mundo pero hoy día tenemos eh son cuatro santuarios de la naturaleza y tres áreas protegidas adicionales que suman más de 27.000 hectáreas en las que la compañía tiene distintas eh áreas que están hoy día siendo protegidas mejoradas etcétera en el fondo eh todas en esta en esta provincia eh y tal vez lo más lo más relevante el modelo que hemos llevado adelante que es conocido también como 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 el Somos Choapa que tiene que ver con haber transitado de estos compromisos comunitarios al modelo hoy día de de inversión social que tenemos como la siguiente bueno este este el el foco al que venimos hoy día que es poder mostrarles lo que significa eh pelambre futuro eh la extensión de vida útil que como un proyecto que va a ser ingresado y como lo va a mencionar eh Rodrigo en los próximos minutos es un proyecto que que debería estar ingresando como estudio de impacto ambiental en los próximos meses y la idea es iniciar un proceso de participación ciudadana anticipada que nos permita también escuchar no solo eh a las comunidades sino que también a las autoridades en en la provincia vamos a la siguiente yo creo que aquí Rodrigo tú ya vale los pelambres futuros se compone de tres de tres bloques de proyectos los dos primeros que tienen que ver con el caso base y que son el proyecto de infraestructura complementaria INCO y el proyecto de adaptación operacional PAO esos son los nombres más comunes con los cuales los conocemos y después viene el proyecto que menciona Patricio que es el que extiende la deuda de la compañía hasta el año 2050 los dos proyectos iniciales en los que mencioné tanto INCO como PAO tienen la particularidad que tienen obras no es cierto que ustedes ya las conocen por producto de su tramitación y construcción que están que la mayoría o principalmente ocurren de fuera de la faena en cambio el proyecto de extensión vida útil es dentro de faena en su 100% de obligatoriedad ya sin perjuicio de que los permisos ambientales requieran evaluar una amplia grama de la operación de pelambre en el territorio así que vamos a la siguiente por favor gracias el INCO pasemos rápido ya Patricio mencionó otras cosas pero las principales características de su planta desalinizadora con una capacidad instalada de 400 metros por segundo como impulsamos esto hasta la centina de Mauro y algún aumento de capacidad en la planta de Chacay los datos están ahí disponibles y es un proyecto que contempla una inversión de 1700 millones de dólares y los datos de empleo están ahí a la vista para que si se quieren mirar en detalle obviamente había un foco importante en esto con los desafíos que esto tiene y también en cómo hemos desarrollado el tema de proveedores locales el avance es importante ya estamos ya a teoría del último tercio de este proyecto que como ven arriba está ahí la planta desalinizadora y la obra marina y el SEAD el conjunto de obras que llevan el agua desalinizada hacia la sentina de Mauro y de ahí su transporte a Chacay eso es lo que va más avanzado y la concentra ahora va un poquito más atrás con un 70% de avance si vamos al siguiente por favor y con respecto al proyecto de adaptación operacional que está actualmente en etapa de tramitación y en etapa de se recibió la primera set de preguntas de la autoridad a través de Lixara y está respondiendo la primera adenda que se debería entregar por ahí por mayo es un proyecto que contempla una inversión de mil millones que básicamente lo que busca es aumentar la capacidad de desalación para llegar a 800 nautos por segundo todas las obras que eso conlleva para poder transportar esta agua a la planta de proceso y también hay un cambio importante de trazado del concentrado que iba por el valle de Chuape y ahora se va por las plataformas industriales que van a ir por el valle de BUPI también hay una serie de obras de recuperación y mantención de la continuidad del Mauro pensando en el caso base es un proyecto que tiene obras constructivas por lo tanto tiene un pic de empleo relativamente importante de 2.000 trabajadores y los compromisos que tenemos con ellos para con el territorio se mantienen en nuestro ánimo que se ha visto en proyectos anteriores si podemos avanzar uno de los objetivos del pago es permitir disponibilizar agua que como alguna vez hablamos señor alcalde va a estar disponible para uso comunitario colectivo común acordado principalmente beneficiando la parte quizá alta de la provincia el proyecto de atención vida útil que es el que queremos entrar un poquito más de detalle y el cual la participación anticipada busca obviamente conectar lo que menciona Patricio tanto la autoridad con la comunidad con este proyecto lo que busca es tener la vida de la compañía hasta el año 2050 esto es porque el yacimiento tiene recursos y reservas mineras que permiten ello y para ello se necesitan aumentar la capacidad de depositación de residuos mineros tanto a nivel de relaves que sería en el tranque Mauro como en Botadera por lo tanto este proyecto tiene obras en el área mina y también obra importante en el área en el área Mauro también tiene obra en la planta pero son de menor envergadura obviamente parte de nuestra tesis no es cierto de entrada es aquí no hay un aumento de producción ni crecimiento de la venta de cobre por decirlo así sino que hay una continuidad operacional en los niveles que hoy día tiene la compañía y hay un foco importante en tratar de mantener aporte al bienestar y desarrollo del territorio a través de una renovación de temas del Somos Chuapa que lo vamos a ver un poquito más adelante o la forma Somos 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 Chuapa La siguiente por favor Si entramos un poco en el proyecto el proyecto incorpora 1200 millones de reservas adicionales como les mencioné de una ley relativamente media 05 06% que se extiende a la que ya están aprobadas en la Raza 38 que se duró en el año 2004 tiene tres áreas principales de modificación área mina ya lo mencioné y área tranquila fue muy importante y Chacay tiene obras menores todas las obras con o sin modificaciones deben extender su vida útil hasta el año 2050 este proyecto como mencionamos viene a hacer la tramitación en el primer semestre del año 22 tiene una inversión estimada de 2.800 millones pero también tiene una inversión diferida muy interesante que permite mantener la conexión con la empleabilidad a lo largo de toda la vida útil obviamente estamos ya hemos desarrollado todos los estudios de líneas de base e impactos sobre el medio ambiente que van a constituir el EIA junto con los diseños de ingeniería y creemos que tenemos también una oferta de valor para el CHUAPA atractiva que esperamos que ese juicio sea compartido con comunidades y autoridades y vamos a dar inicio al proceso de participación anticipada que lo vamos a revisar más adelante lo va a ver en detalle el de Jandra también tenemos considerado en caso de que aplique un proceso de consulta indígena producto de la de que se va a evaluar la operación minera en todo el territorio y por lo tanto tenemos considerado que esto puede ser una posibilidad que obviamente depende del servicio de evaluación ambiental más que del titular en este caso de los proyectos así lo plantea la ley de su administración la siguiente el proyecto en concreto aumenta el rasgo y botadero aquí si quieren un poco más rápido y después podemos obviamente hacer todos los detalles que ustedes quieran en sesiones futuras pero el rasgo y botadero aumentan producto del aumento de la actividad minera aumentan en áreas en áreas no significativas pero aumentan en áreas aumentan en profundidad del rasgo porque el crecimiento se hace más profundo con minerales más duros más lejanos más malos entre comillas pero obviamente siguen siendo atractivos y en los botaderos Hualtate y Pelambre aumentan en su capacidad porque hay que obviamente hacerse cargo del residuo minero también hay una serie de infraestructuras de apoyo a la operación minera como el o del mina áreas de polvorines centro de residuos y gestión operacional minera que también se modifican y se ubican en distintas zonas que son parte del EIA en el área de Chacay la planta concentradora tiene un pequeño aumento para hacerse cargo de la mayor dureza del mineral así que eso también es parte de la tramitación ambiental pero no es significativa en términos de su uso del territorio en el área de Mauro el tranque aumenta su área en un 30% aproximadamente con respecto a cómo sería la versión final del caso base hay un aumento del muro y de 37 metros y con ese aumento y la cuenca permite hacerse cargo de la apositación de relave mayor que estamos proponiendo en general mantenemos la misma cuenca intervenida obviamente hay un aumento de la capacidad de llenado pero estamos dentro de la misma área que todos conocemos tanto el área punta chungo que es el puerto como todo lo que son las obras lineales que están quedando ya construidas en el INCO y o futura construcción en el proyecto PAU no se modifican solamente se debe extender su permisología tanto sectorial como ambiental aquí tenemos un detalle mayor nomás de números como decía Patricio prefiero que avancemos para que podamos ver otros temas que sean más relevantes para todos lo mismo con el anterior nomás por favor solo para hacer una conexión nomás creo que esos datos son relevantes que lo sepan los consejales justamente estos son los puntos digamos porque tiene que ver digamos cuánto se extiende entonces es importante digamos sobre todo en nuestros territorios cuánto está proyectado para que la información esté clara los números son en este caso muy significativos así que en el área de rasgo mina señor alcalde son obviamente son como es una profundización no son tan significativos en área pero obviamente los números el rasgo aumenta 260 hectáreas en su en su perímetro básicamente para poder otorgar la estabilidad de una aparición minera a rasgo abierto y y y quedaría un footprint final al al fin del año 2050 de alrededor de mil hectáreas de un área de rasgo pero el crecimiento es en torno a las 260 hectáreas con respecto a los botaderos también hay crecimiento que en hectáreas el botadero Gualtata que tiene la letra B que el que más crece se extiende tanto a la horizontal y después tiene un aumento en la en lo vertical y el botadero Pelambres crece también menos en lo horizontal pero también un aumento en lo vertical ambos obviamente tienen un solo propósito que es albergar el el estéril que no clasifica para ir achancado en el área mina esos son los números en la mina el si vamos en el área Chacay estos sí que son numeritos bien poco relevantes en términos de área porque además son instalaciones hoy día operacionales industriales y son obras que ocurren adyacentes a las que se está construyendo hoy día en el INCO por lo tanto no hay nueva área que estemos interviniendo sin embargo tiene que ser descrita dentro del estudio de la educación ambiental si vamos a la siguiente por favor y acá yo creo acá tenemos la principal obra de la extensión vida útil en términos del proyecto que es el crecimiento del tranque el peraltamiento de 37 metros significa que el muro al cual va a llegar el coronamiento del año 2035 crece 37 metros más el acuerdo Caimane en su firma hablaba de una altura máxima de 60 metros así que estamos bastante lejos de esa restricción y obviamente eso nos permite nos permite albergar los 1200 millones de reservas mineras que tienen un porcentaje importante que se transforman en relaves por lo tanto eso aumentaría a los 1700 que ya están depositados en el tranque para llegar a 2900 millones de toneladas los que estarían contenidos en el depósito de relaves en Mau hay un par de obras que son interesantes de mencionar que son los muros laterales que básicamente en la continuidad del muro principal y muro de pie cumplen un rol obviamente de contención de la opositación de relaves y ocurren en el sector de Yauyau que ya está el caso base del amplio día operando tramitando eso y después viene una obra un poquito donde está el punto B que sería lo que llamamos nosotros el estribo izquierdo del muro que básicamente el cierre de puertesuelos en la misma forma técnica y metodológica de asegurar la depositación de relaves obviamente este crecimiento conlleva que se mueva una serie de infraestructuras diseñadas para el caso base canal de contorno línea de transmisión campamento caminos principales entonces se tiene que ajustar a una cota de crecimiento mayor entonces todo eso también es parte de la evaluación ambiental sin duda aquí nos intervienen nuevos territorios es decir mantenemos una área de influencia en la misma cuenca que es la que conocemos como cuenca el Mauro y aquí también están los principales impactos ambientales seguramente que van a ser sujetos a la tramitación por temas de arqueología y temas forestales entonces esos son como yo diría los atributos más característicos de esta obra el crecimiento del Mauro conlleva una serie de una obra inicial como lo mencionamos al principio que ocurre dentro del año 24, 25 el 28 y después una serie de obras diferidas por lo tanto esto que mencioné yo de que hay una inversión que es bien elongada en el tiempo está principalmente alojada aquí en el crecimiento del Mauro la siguiente por favor y aquí Alejandra que es la subgerente del medio ambiente y va a tomar esta tarde sí buenas tardes Alejandra Acuña en subgerente permisos mayores bueno comentarles que como todo gran proyecto que tiene impacto significativo este proyecto se va a someter a evaluación de impacto ambiental y de acuerdo al área de influencia se han realizado extensas campañas de levantamiento de línea base para poder analizar todos los potenciales impactos que tiene el proyecto en las áreas de clima y meteorología calidad de aire ruido y vibraciones geología geomorfología áreas de peligro geológico y geomorfológico glaciares atractivos naturales y culturales y sus interrelaciones áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación ecosistemas marinos ecosistemas acuáticos paisaje hidrología hidrogeología uso del territorio y su relación con la planificación territorial luminosidad relaciones ecosistémicas calidad de aguas superficiales y subterráneas porque los nombro todos porque efectivamente este es un este es un proyecto que abarca desde la costa a la cordillera que es importante hemos procurado considerar todos los aspectos que pueden ser relevantes o potencialmente impactables también así en el medio humano la dimensión geográfica demográfica socioeconómica antropológica y bienestar social básico los elementos naturales y artificiales que componen el patrimonio cultural patrimonio cultural y arqueología principalmente en la zona del tranquil mauro como comentaba rodrigo y ecosistemas terrestres con suelo plantas hongos y animales silvestres la siguiente por favor así como tenemos que abordar los impactos ambientales y la línea base también estamos desarrollando un participación una participación ciudadana anticipada el objetivo de esto es generar un proceso robusto en la entrega de información e iterativo en el diálogo con la ciudadanía cuyos alcances cumplan con la riguracidad ambiental y permitan la entrada del proyecto a tramitación este es un proceso que hemos estado desarrollando ya hace meses está asociado también con las obras del proyecto con los impactos y la idea es poder abarcar lo más extenso del territorio que se pueda y que además esté inserto no solo en un proyecto la idea no es que lleguemos a la comunidad y digamos este es un proyecto y después nos detiremos este es un proceso que se va a iniciar prontamente para quedarse para estar ahí durante también la tramitación de este proyecto y de la mano con todo lo que trabaja el área de particio de asuntos corporativos y todo el equipo de Minera Los Pelambres territorial que está desplegado en toda el área de influencia de nuestra mina en particular para el proceso participativo tenemos tres instancias una que le hemos llamado PACA móvil ampliado la PACA móvil fue algo que se utilizó en el proceso también del PAO que son como unos carritos que pueden abarcar mucho más territorio en donde tenemos paneles para presentar la información del proyecto su impacto y resolver dudas por otro lado tenemos reuniones con grupos específicos grupos relevantes de cada territorio y las casas abiertas que van a ser instancias únicas grandes como asamblea donde podamos presentar el proyecto donde participe también gente de la operación gente técnica gente de comunidades para resolver todas las dudas que se tengan y también capturar todas las impresiones de la comunidad respecto al proyecto la siguiente por favor en particular en la comuna de los Vilos el plan de trabajo que tenemos hasta ahora definido son 16 reuniones con grupos específicos ahí están FEPEMACH COSOG LOS VILOS UNCO Asociación Gremial de Pescadores Artesanales Caleta San Pedro la STI de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores de Productos Marinos Provincia de Choapa Caleta San Pedro Asociación Gremial de Pescadores Artesanales Caleta Las Conchas STI de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores Extractores de Productos del Mar Caleta Las Conchas Cooperativa de Pescadores Artesanales de Los Vilos Limitada STI Buzos Mariscadores Buzos Apnea Recolectores de Orilla y Labores Afines Apnea Sub Los Vilos STI Mujeres Pescadores Artesanales Mariscadoras Buzos Recolectores de Orilla y Labores Afines Lord Willow STI Bahía Los Vilos esas son las reuniones particulares que tenemos consideradas de grupo específico y para el Valle del Pupío la Junta de Vecinos Pupío la Comisión de Seguimiento de Caimanes Junta de Vecinos Número 4 Caimanes Comité de Desarrollo Caimanes Agua Potable Rural de Caimanes y por otro lado tenemos considerado dos casas abiertas una en la ciudad de Los Vilos y otra en la localidad de Caimanes estas casas abiertas son como su nombre lo dice abiertas a todo público por tanto aquellos grupos o personas que no participen de reuniones específicas pueden participar de esta casa abierta y además como les comentaba el PACA móvil tiene un extenso número de localidades y áreas donde va a estar transitando y ubicándose y vamos a publicar también con anticipación dónde va a estar ubicado para que la gente se pueda acercar y podamos conversar del proyecto la siguiente por favor ahí Pato te dejo sigamos con la siguiente mejor para ir avanzando rápido quizá aquí están los focos que tienen que ver con cómo vamos a poder focalizar que nosotros denominamos la minería del futuro aportar al bienestar de la calidad de día de las personas y las distintas comunidades el resguardo al medio ambiente el mantener la contribución económica también a nuestras áreas y quizá uno de los temas relevantes que sabemos que ha sido muy importante ahora es todo lo que tiene que ver con la sequía en el fondo con todo el aporte que podamos hacer nosotros a mejorar la disponibilidad de recursos hídricos en la provincia vamos a la siguiente porque yo creo que todas estas cosas después pueden verla en detalle la oferta de valor para nosotros ha sido un proceso de de revisión del del somos los vilos somos choapa en general acá lo que hemos identificado son las principales focos en que queremos poder contribuir en una nueva etapa con un proyecto que se va a desarrollar como señalamos hasta el año dos mil cincuenta dos mil cincuenta y uno y y más allá del detalle yo creo que aquí yo voy a voy a dejar algunas cosas sobre la mesa que seguramente vamos a ir discutiendo con los meses que tiene que ver eh un foco el agua para nosotros el agua consumo humano es un foco en donde queremos estar contribuyendo eh si lo hemos lo hemos conversado en algunas instancias con con distintos actores sociales políticos eh también del del estado cómo podemos nosotros ser parte de la solución o de la contribución a disponer agua para consumo humano acá en los vilos o el o en o en general en la provincia del Choapa que es un poco también lo que hemos hecho con todos los planes de de disponibilidad de agua en en la en nuestra en nuestra zona eh ese un un gran foco yo diría por un lado conectado a eso está Caimane Caimane hoy día y y estamos realmente contentos que se haya podido al menos hasta hasta hoy día firmar el convenio por parte de la gobernación regional eh el convenio que va a permitir la construcción del alcantarillado y eso es un es un trabajo que nos va también a a colocar un desafío nosotros estamos disponibles para contribuir en ese desafío más allá de los recursos económicos que están en el convenio es ver cómo podemos lograr que en esta oportunidad se concrete cien por ciento esa obra que en algún momento partió y como todos conocemos producto de la quiebra de la de esa empresa quedó quedó sin sin concluirse entonces acá también quiero hacer un un llamado o o una invitación a que nos podamos sentar lo antes posible a a en alguna mesa técnica que está definida en el convenio a poder también eh ver cómo planificamos este espacio para poder concretar lo el la construcción de de la alcantarillado y otro foco que también va a ser importante creemos es todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios esta es una región que en general no ha tenido consulta indígena es decir no en general no ha tenido consulta indígena en ningún proyecto este este va a ser el primer proyecto que va a tener una consulta indígena probablemente eh nosotros llevamos trabajando ya bastante tiempo con los changos acá en 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 la comuna pero también hay otras como una comunidad indígena al interior del de la provincia y y creemos que este va a ser uno de los uno de los grandes focos que nos va a tener que también sentar a la mesa en un escenario que ni la compañía ni la región ha estado eh anteriormente de alguna forma un foco también relevante va a ser poder mantener todo lo que tiene que ver con la empleabilidad local y los proveedores locales y y aquí existen otras otros focos que hemos puesto eh que pueden sonar como como más distante pero que queremos trabajarlos también con las distintas comunas como es temas de seguridad, carbono neutralidad o o tener una cero basura eh el el trabajo con áreas protegidas eh vamos a la siguiente yo diría que a ver una más porque yo creo que aquí estamos llegando al final sí para dejar un espacio para para tener alguna consulta pueden haber muchas pero como hacía el alcalde a lo mejor esta es una de las muchas reuniones que que podemos tener eh lo principal para nosotros era partir hoy día formalmente como la primera reunión del de esta paca eh con con el municipio de Los Vilos eh y ahora escuchar si es que hay dudas si si después quieren hacer algún foco en alguno de los de las cosas que hemos visto hoy día con el municipio de Los Vilos le ofrezco la palabra Buenas tardes ya buenas tardes yo creo que esto es que como masticarlo tragarlo y analizarlo porque eh siempre se ha generado ante la comunidad disculpa que se lo diga así que sea tan directa mi nombre es Karen Cetena de Guaño soy nacida de los Vilos ya soy concejana pertenezco hace veinte años las dirigencias a nivel de la parte artesanal pertenezco yo a uno de los sindicatos sin embargo ustedes han tenido reuniones yo no tengo ninguna información base sobre que ustedes han tenido reuniones también soy una de las consejeras del pueblo eh chango de acá de Los Vilos y sé lo que ustedes en la en el acercamiento también que han tenido ustedes hacia esta nueva organizaciones que nosotros hoy día también a a través del municipio estamos levantando y nos falta nuestra personalidad jurídica porque el consejo en general es un consejo en general prácticamente nos están obligando a tener una personalidad jurídica como organización yo creo que esto hay que analizarlo con más tiempo hay que sentarse con cabeza fría porque hay que ver durante todos los años donde de que se presentó minera de los pelambres dentro de nuestro territorio y las mitigaciones que no se han cumplido en general porque veámoslo de esa forma y por eso le digo que yo soy una persona muy directa eh no se no se han eh llevado a cabo un tema muy importante sobre el proceso de sistema de medición de impacto ambiental existente hace mucho tiempo hoy en día también señor alcalde hay que pedir también un un nuevo proceso eh enseñarle a nuestra comunidad porque este sistema cambió hace muy poco el sistema de medición ambiental sus procesos que no es el mismo que se desarrolló cuando se hizo la presentación aquí en la casa de la cultura eh para poder enseñar a la gente cómo realizar los procesos que los proyectos ya están las intervenciones que nosotros hemos tenido y particularmente me detengo en todo lo que son el trabajo en conjunto con aquellas organizaciones le voy a solicitar a ustedes reuniones de las organizaciones de los pescadores que me inviten uno también a sus asociados hoy ya estamos en un paso eh definitivo ya de apertura dentro de la comuna así que podemos facilitar o o ir a cualquiera reunión y no tenemos foro no tenemos nada en su cumplimiento sanitario así que se pueden asistir esto hay que tratarlo con un mayor revelancia porque después dentro de los procesos eh forma el desconocimiento tanto de nosotros como autoridades que somos partes de organizaciones íntegras dentro de la comunidad y también como aquellas personas que no tienen la capacidad de disculpa que me refiero así la educación correspondiente como para intervenir en estos procesos eh queremos la intervención y la participación en todos los procesos que se vienen queremos la información clara y transparente queremos además también que se transparente las consultas indígenas que en su tiempo sí no se realizaron inclusive existen hasta entrevistas que ni siquiera debería haberse realizado este proyecto de minera de los pelambres porque las mitigaciones comprometidas en ese entonces con el territorio caimanes y pueblo originario de Aguita no se han realizado eh se van a hacer también a través de la concejalía en las consultas necesarias donde están todos esos restos arqueológicos que fueron depositados en la ciudad de Serena y qué mantención tienen porque supuestamente en el sector se tenía que hacer un museo y no se ha hecho que se hizo el centro cultural Aranda pero eso no corresponde a la mitigación real entonces la intervención de estas personas y disculpe señor alcalde que hoy día me tome la palabra eh somos gente que hemos estado veinte años dentro de la dirigencia de nuestros territorios no le vamos a hacer la guerra a ustedes porque ustedes ya están aquí pero nosotros vamos a ser parte de los procesos y de la supervisión de estos procesos eh porque si bien eh hemos pedido a través de minera a los pelambres algunos apoyos técnicos y apoyos también en la revisión no encontramos que todo sea como certero de lo que se debe ejecutar los caminos por ejemplo la eh lo también la problemática de los diferentes valles eh que no se toman en cuenta que hemos llegado a localidades donde han tenido una reunión y han pasado varios años que no se le vuelve a ver la cara a la gente de minera a los pelambres entonces nosotros como autoridad hoy día tenemos que resolver todo eso en conjunto con ustedes es verdad y relacionado con el pueblo chango también mencionar que si bien nosotros legalmente no estamos reconocidos si la nación chile hoy día nos ha involucrado en varios eventos civiles eh y cívicos donde nosotros sí hemos participado y eso a nosotros nos entrega un precedente de un reconocimiento eh porque esa es la ejecución que se tiene entre minera a los pelambres hoy día los lo a organizaciones que se están levantando en el territorio eh nada más que decir eh necesito la presentación además que se me envía mi correo en municipal eh si es necesario porque esto hay que ampliarlo nosotros teníamos entendido hasta el momento todo lo que era el bueno desde el año no eh desde el año dos mil dos mil novecientos noventa y nueve dos mil dos mil uno lo que se generó aquí la la incorporación de minerales pelambres dentro del territorio yo trabajo específicamente bajo su muelle generalmente cada ocho días y sé lo que la intervención dentro de los territorios sé también que hay un conchal que está a menos diez metros donde se 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 da que todo está en regla pero generalmente para nosotros no se nos vende la no cómo explicarlo así si bien las mediciones medioambientales dice que está en torno norma eh para nosotros ha sido una vulneración de los derechos de nuestros antepasados eh también estamos viendo unos temas con el plano regulador también de de unas zonas de áreas verdes para ser protegidas también en el sector y también eh de lo último que prácticamente hace un año atrás que se contraron restos arqueológicos cerca también en el sector norte del muelle minera los pelambre que estaba sucedido por una organización pero que por temas netamente de serna pesca esa área fue rectificada y está en un proceso legal eh entonces esos temas además también me gustaría a mí eh de parte de la minera los pelambres eh revisar las ejecuciones de los dineros a la organización y la fiscalización de ellos porque si bien yo pertenezco a una organización no tengo clara en qué van definidos los proyectos ni cómo se han entregado los montos y eso también está definido a grandes montos y eso se necesita mayor regularización así que eso no voy a hacer una baja en el ojo de nadie sino que yo voy a seguir trabajando con mis territorios con mis pueblos originarios con mi comunidad en general eh porque nosotros estamos viendo aquí en las diferentes mesas hay mucho más información yo quiero que ustedes la sepan pero estos proyectos que se han generado la vinculación con los los pelambres y los diferentes programas han tenido retraso hasta de dos años y eso nos perjudica directamente a nosotros como autoridades poder ejecutar esos proyectos y que haya transparencia es como decir que los autoridades no hacen la pega con respecto a los pelambres por eso vuelvo y le repito yo soy de manera transparente acá donde Reinaldo Ortiz me conoce hace mucho tiempo también y mucha gente que ha trabajado dentro de la minera de qué manera trabajo yo así que eso es un momento muchas gracias señor alcalde don Rodolfo gracias don Cristian muy buenas tardes Patricio don Rodolfo don Reinaldo señor Alejandra la verdad yo voy a compartir con ustedes una apreciación eh que tiene la comunidad vileña la verdad que como bien menciona la la concejala eh la comunidad eh vileña y yo también personalmente soy muy escéptico con el tema con con esta con la propuesta eh desde el punto de vista que nosotros ya llevamos veinte años más más que nada con la con la minera y si se podría visualizar la minera nunca tenía no ha tenido hasta el día de hoy un rol protagónico en la comuna en ningún tema ni en deporte en cultura en educación en infraestructura y la verdad que esta presentación yo sé que ustedes son las personas que vinieron hace veinte años atrás y y cuando yo estaba estudiando en el liceo y nos dijeron nos prometieron futuro, progreso, crecimiento para la comuna y la verdad que después del paso de veinte años yo la verdad que solamente veo a mi comuna con con más problemas que antes porque la verdad que nuestro nuestro problema tenemos nuestra comuna tiene problemas graves problemas graves en vivienda en salud con hospital que está muy débil en conectividad con nuestros caminos rurales y la verdad que en en educación y la verdad que nosotros yo veo visualizo la minera de los pelambres y me queda mucha incertidumbre por los veinte años que han pasado que yo he vivido y que me ha sido hecho ser testigo más que nada del impacto del gran impacto en la comuna y no solamente el impacto ambiental sino que la verdad en el en el impacto en el estilo de vida de de las comunas y lo lo que ha significado eh el rebote por ejemplo cuando nosotros hablamos tenemos problemas graves problemas de usted sabe que en los vilos no hay casa no hay ni siquiera donde arrendar no hay por ejemplo cuando nosotros tenemos profesores necesitamos profesores profesionales en el en el hospital o en el liceo no pueden venir aquí a los vilos a arrendar porque la verdad que la minera ha acaparado todo 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 las habitaciones no esos son efectos que no no se visualizan y no están en la presentación y la verdad que no no voy a extenderme mucho porque la verdad que yo tengo un ojo muy crítico con este proyecto yo sí conozco el el como ha avanzado el proyecto INCO y lo que se refiere al puesto PAO no puedo negar que la desalinización del agua es una maravilla de la modernidad pero también tiene un un contraste muy temible para las comunidades vileñas porque la verdad que el el vileño como un teme a la salmuera tienen se ve el impacto que ha hecho que ha ocasionado la salmuera en un por ejemplo en Guasco en otras localidades y nosotros no no pretendemos sacrificar la bahía de los vilos la verdad y también me dan muchas dudas si usted si la verdad que la minera tiene la mayor eh ocupan de las mayores tecnologías del mundo en logística en transporte yo no sé cómo es posible que 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 se considere votar no sé por no encontrar un recurso más más adecuado con la salmuera a futuro porque la verdad que acumular el otro lado no sé yo no tengo la solución pero quiero comentarle y en modo de reflexión y de y para terminar que la comunidad de los vilos tiene mucho temor y ve mucho eh eh ve mucho el año ha sido sometida a a veinte años que no la verdad que no como el revistero que la la minera no ha tenido ningún rol no no se visualiza un rol protagónico ni en educación ni en infraestructura ni en salud que saben que el hospital de los vilos lleva eh está casi colapsado y y la minera y por la población frutante que la minera y como lo reitero no me da mucho temor este proyecto me gustaría yo sé que esté en la primera mesa pero creo que tengan esa percepción esa realidad de la comuna nada más señor presidente muchas gracias gracias doctor Carlos Figueroa sí señor presidente bueno eh primero que todo agradecer la visita de de la persona que de alguna u otra manera tienen que hacer frente a a esta a estos proyectos que eh se vienen dando consecutivamente y de forma muy acelerada en el corto plazo ya sabemos que hay un proceso constituyente en curso y que en ese sentido a usted la institucionalidad le urge de sobremanera porque sabemos también que la constitución actual y la institucionalidad actual eh está de su parte ya eso no hay que desconocerlo las reglas las reglas del juego por lo menos no están para para la parte de nosotros que somos parte del pueblo y que en realidad usted es como mega empresa eh minera portuario y eh tienen todas las reglas para poder desarrollar sus proyectos de forma como ustedes lo lo quieran desarrollar ya la institucionalidad ambiental sabemos que es muy acotada en ese aspecto que incluso eh la desalación eh no tiene una normativa rigurosa que permite en este sentido poder analizar prever cuáles van a ser los impactos de eh de generar los residuos propios de la desalación que la salmuere y que obviamente el vertimiento de lo que se hace al mar es algo bastante preocupante porque por ejemplo en otros países eh desarrollados y que obviamente eh nosotros supuestamente no hacemos el pie de que la minoría también se acopla a esta lógica de los países desarrollados que van adoptando distintas normativas principalmente a normativas internacionales de de resguardo del medio ambiente eh creo que ahí obviamente yo siempre tenía una una disconformidad respecto a eso el el mar o la mar como se le conoce acá es eh un bien preciado no tan solo de los de los pescadores sino que también de toda la comunidad es decir aquí por ejemplo si ustedes quieren desarrollar estas participación participaciones ciudadanas y tal como lo ha hecho durante mucho mucho año eh las mitigaciones no tan solo le corresponden al sector pesquero artesanal que no que son los en en este sentido los principales afectados nos corresponde a toda la comunidad de los bilos en el sentido de que hoy en día lo que se está eh por lo menos nosotros teniendo en juego y en discusión y en debate son las perspectivas de desarrollo que queremos tener como comuna ya porque más allá de alguna u otra forma lo impacto del desarrollo de la mega minería tanto en la provincia del Choapa como en la comuna de los bilos hace que eh tengamos esa pugna sobre qué tipo de comuna nosotros queremos ser y justamente tenemos esa situación por donde tenemos un puerto vamos a tener una planta desaladora que va a tener un impacto en el desarrollo del medio ambiente y que en este sentido también eh yo creo que no tan solo va por el tema de la desalación sino que también va va por por el todo el articulado que hoy día se está generando en la entrada de los bilos no sé si ustedes eh lo ven pero nosotros queremos ser por ejemplo una comuna con perspectiva de desarrollo turístico y que como una con perspectiva de desarrollo turístico tiene a la entrada de la ciudad de los bilos a transportes rubén torres de alta tensión que en definitiva eh lo que hace es que son no sea más atractible para para el turista que que nos viene a visitar entonces igual son cosas que yo creo que hay que ir evaluando en el sentido de cómo también eh las comunas eh y los municipios y la institucionalidad va resguardando también eh el desarrollo que las mismas personas queremos para nuestra comuna ya y eso es algo importante y que obviamente el proceso constituyente también tenemos la esperanza de que de que pueda eh poder eh generar mayores garantías para las personas y eh y eso es un impacto en cuanto al desarrollo del turismo y ahí así también tenemos otra área por ejemplo yo llevo más menos como tres meses esperando que la gerencia de recursos hídricos de los pelambres nos responda una serie de preguntas para poder saber cuál es el rol que va a cumplir MLP respecto a la a la actual periodo de escasez hídrica porque hasta el minuto se los presión nos presenta la desalación como una alternativa pero en ningún minuto ustedes han dicho que van a hacer con el agua dulce una vez que empiecen a operar con con la planta desaladora entonces igual esa es una preocupación principal para nosotros en el sentido de que si ustedes realmente el agua dulce la van a devolver al cauce del río la van a poner a disposición de las comunidades agrícolas de los sectores rurales porque por lo menos a mí me preocupa y me impacta en lo personal mucho el hecho de que por ejemplo eh los vilos que se alimenta solamente de agua lluvia hoy en día tengamos una escasez hídrica casi la provincia es la más afectada en la región de Coquimbo entonces igual nosotros ya estamos a la espera de las respuestas de las preguntas y de las respuestas que en definitiva le solicitamos a la gerencia de recursos hídricos por más de por más de tres meses y tal como se se refería el concejal Rodolfo Buchener y claramente los impactos van más allá de lo ambiental en el sentido también de que hoy en día el costo de la vida en los vilos se han carecido por ejemplo una casa en un sector habitacional que una una casa que entrega servio hoy en día se está vendiendo por alrededor de 45 millones de pesos y los arriende imagínate tú veinte e doscientos cincuenta mil pesos mil pesos por lo bajo entonces igual eh el costo de la vida hoy en día ha ido aumentando eh el turista también que viene a los vilos prácticamente es un turista de paso porque no tiene tampoco la capacidad hotelera la comuna para poder hacer frente también a poder reguardar eh el interés de los turistas es decir la mayor parte de la capacidad está puesta en eh las personas que están trabajando en el proyecto INCO entonces igual es una es una es una preocupación y una preocupación también respecto a la a la ruralidad el agua es fundamental la ruralidad hoy en día ha ido que ha tenido que cambiar o que cambiar su domicilio a otros sectores donde haya disposición de agua y también por ejemplo han tenido que cambiar ciertas costumbres que son propias del campo hoy en día la gente por ejemplo el valle pupío era uno de los valles que más producía alimento hoy en día no se están produciendo tanto alimento y entonces por eso nosotros nos preocupamos tal vez si hoy en día mirar los pelambres está asegurando la cantidad de agua disponible para el desarrollo de del campo de la agricultura familiar campesina específicamente que una es una preocupación bastante particular y bueno respecto a al tema de 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 lo que se viene a a otra parte del proyecto que no sea parte solo de la desalación sino que también por ejemplo lo que está pasando con el tranque de relave del Mauro eso también es una particularidad bastante en el sentido de que el tranque de relave más grande de latinoamérica y que de alguna otra forma todavía estamos a la espera de qué es lo que va a pasar con la ejecución del plan de emergencia ya ahí por lo menos yo soy un convencido de que la responsabilidad no es de bomberos de Chile de llevar adelante la ejecución del plan de emergencia incluso nosotros hemos estado revisando eh la eh distintos por ejemplo eh componentes que se están dando también en otras en otras mineras del país y también en otras mineras a nivel internacional respecto a la ejecución de sus planes de emergencia en cuanto al baseamiento no programado de 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 los tranques de relave y ahí está la academia no está bomberos de Chile entonces creo que es muy importante que eh por ejemplo la ejecución del plan de emergencia se incorpore a la academia se incorpore a organismos internacionales que puedan puedan ser desvedores de este proceso porque obviamente es bastante preocupante hoy en día uno va a Caimán y la gente les preocupa lo que está pasando hoy y ustedes saben también de que Caimán ya no tiene la misma disposición que tenía antes es decir hoy en día la comunidad está viviendo otro proceso social en el sentido de que hoy en día se han dado cuenta de que por ejemplo eh en función de esta participación ciudadana anticipadas imagínate ya están haciendo esta esta paca acá en en el consejo municipal pero por ejemplo respecto al proyecto PAO nosotros tuvimos que ir a Caimanes a presentar el proyecto a la gente tuvimos que ir a a a a enseñarles cómo hacer los procesos de participación ciudadana y ustedes fueron dos días después cuando quedaba un día para que se se terminara la evaluación en el servicio de en el CEA entonces creo que ahí eh también hay hay mucha responsabilidad porque también lo que reclama la gente de Caimán es que con el proyecto INCO ellos nunca tuvieron la oportunidad de participar y si uno obviamente ingresa a a la documentación hubieron muy pocas observaciones que fue muy diferente al proyecto PAO entonces yo creo que ahí ya estas PACA obviamente no amarran nada en definitiva porque todo se tiene que amarrar con la con la institucionalidad que que en realidad lo 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 validable entonces igual creo que es súper importante de que hoy en día eh la participación por ejemplo sea una participación eh transparente eh con la información de forma oportuna y que en este sentido también eh se valide no estas participaciones anticipadas sino que se valide la participación ciudadana que se hace en la institucionalidad ambiental que eso es lo que corresponde porque por ejemplo hasta el minuto eh y esto voy a decir bien majadero hasta el minuto ahora se nos está presentando este eh proyecto programa del futuro pero hasta el minuto no hemos tenido respuesta de las observaciones que se han ingresado al al PAO no hay ninguna respuesta ya entonces igual creo que nosotros tenemos que ser bastante igual meticulosos eh respecto a todos los procedimientos porque todavía por lo menos el proyecto está en evaluación ¿Ya? Eh respecto al pueblo originario Chango eh justamente también ahí es es importante que tiene que tiene que ver algo con la con la ancestralidad del territorio marítimo o del maritorio ¿Ya? Y justamente creo que ahí es importante de que eh se nos corresponda también como pueblo originario el hecho de que podamos tener una consulta indígena ¿Ya? Creo que eso igual es es valorable de alguna otra manera pero es valorable en el sentido también de que eh sea la institucionalidad ojalá el sea quien impulse la participación indígena porque que lo haga que lo hagan ustedes no tiene ninguna validez de alguna otra forma solamente va a ser información para para ustedes en este sentido respecto al levantamiento de información pero lo lo validable es que lo haga la institucionalidad y que en este sentido sea la CONAVI quien diga y con el servicio de evaluación ambiental ¿Cómo él va a ser el procedimiento para hacer para hacer esta consulta indígena porque respecto al pago nosotros lo lo solicitamos y no se hizo entonces todavía está el debe esa situación yo creo que eh hay hay temas que son bastante interesantes obviamente la presentación va a quedar a disposición de del consejo municipal y lo ideal cierto es que también eh más más que más allá de que validar estos procesos de participación participada podamos evaluar podamos evaluar eh los procesos que son los reales que en realidad tienen que ver con eh la participación ciudadana en la institucionalidad porque por lo menos creo que ahí es de ustedes están en el debe ya por lo menos esa es la experiencia que tengo con Caimane lo que pasó con el INCO lo que pasó con el PAO entonces creo que ahí ustedes están en el debe yo creo que tiene que ver más que con esta participación ciudadana anticipada tiene que ver con lo que hacemos en la institucionalidad que está vigente yo creo que esos son los espacios para poder conversar también. Gracias concejal, vamos a dar un orden, tal concejal Carvajal, concejal Matías y seguida la concejala eh Margarita González, concejal Carvajal. Muy buenas tardes a los presentes, bueno, lo voy a hacer cortita, ya que el consejo cortado, eh quisiera visitar a los colegas que han manifestado su preocupación también a Carlos Figueroa, a Rodolfo, y a Karen, han alzado la voz, bueno, ellos tienen más años que uno, pero ellos tienen la experiencia. Eh quisiera, bueno, comentarle por parte de del Valle Bupío, que es Caimán, que al cual mi soy oriundo allá, familiares, abuelos, que lucharon por también los pelambres. Eh como he visto, la gran impacto ambiental que han realizado ya los pelambres, y también por el Valle Bupío, que son las laderas de los cerros, hoy en día hay una familia también con el miedo de que se le venga un terraplén, eh, que hicieron ustedes mismos, eh, donde desviaron una quebrada, excepto la puntilla, ¿ya? Y, eh, no han presentado un plan de emergencia todavía, entonces, queda mucha información que, al debe de tanto mirar los plambres, y como dijo Carlos Figueroa, que ya siguen esperando informaciones que se le han solicitado mirar los plambres, y no, y no ha dado. Entonces, si ustedes pueden dar, si ustedes los pueden a nosotros dar a conocer todos estos proyectos que ustedes quieran hacer, ya está el proyecto INCO, ya está el proyecto PAO, ya está el tercer proyecto. Bueno, por mi parte, eh, que me queda así, de, de escucharlo, pero también, eh, de creerle que ustedes van a, a mitigar los efectos ambientales, hacen varias cosas, y realmente hoy en día con el efecto PAO nos han entregado las herramientas a lo que es a la comunidad, y tampoco a nosotros las autoridades, con información que se les ha solicitado. También manifestar que en ningún momento visualicé ahí el tema de la salud, el tema también impacto vial, sabiendo como eh, comentó el colega eh, Carlos Figueroa, hoy en día, eh, hoy día tiene este torre en alta tensión, ahí dice, con energía renovable, siendo que esta torre de alta tensión está conectada a la subestación que tenemos al frente, acá te creo, yo no veo ahí energía renovable, ¿ya? También con el tema del agua, el tema del agua, siendo que ustedes tienen que los porcentajes de cantidad de sustracción de agua, el, lo que es en el Valle de Pupío, siendo que la comunidad de Pupío tiene que andar cortando agua, o los mismos vileños cortando agua, lo que son los caminos particulares derivados desde la comuna de Salamanca, ¿ya? Eh, eh, siento que ustedes mirando los pelambres abastecen con agua a lo que es la comunidad de Chuapa, con bidones de esos de cinco litros, cinco por familia, ¿ya? Eh, sería igual, bueno, sería igual ideal también, realizarlo también el Valle de Pupío y Caimán, ¿ya? Pero eso tampoco se ha visto. Eh, de la misma manera con el tema de la salud, siendo que hoy día tenemos dos mil, dos mil personas flotantes aquí en los filos, personas de afuera, el hospital ya no da basto, siento que mirando los pelambres se comprometió a entregar recursos a la al hospital de los filos, pero en esta ocasión no se lo puede entregar porque dicen que el hospital está eh bajo de la cuota de de embarque, en caso de tsunami, sino que cuando se haga otro hospital, si es posible, sea cartero, entonces tantas cosas más que que se puede dar a conocer a la mitad, por ejemplo, en en incentivar y motivar más lo que es también lo que es el SEDU, siendo que muchos alumnos se cuentan en peligro y en riesgo de ser apropiado por los mismos vehículos de la mía, de los plames, que son los camiones o los buses, y de ahí, ahí se encuentran los alumnos al interior. Entonces, hay muchas cosas que queremos que no solamente aquellas organizaciones que ustedes mencionaron, darle a conocer, si no, sería ideal a toda la comunidad, existen colectiveros, existen conversantes ambulantes, existen un sinfín de agrupaciones, o si no, identidades y trabajadores que que si hoy en día se encuentran organizados con temas legales, pero sí también, también le afecta el impacto de lo que es la la minera. Eh, me gustaría reflejarle, por ejemplo, como lo hace la comunidad, lo que es en el Fagasta, le mejoró el puerto, ya, también le mejoró también el muelle, le ha mejorado un sinfín de cosas y esperemos que eso igual sea también para acá la minera de para lo que es la comuna de los vilos, que me gustaría hacer una consulta a la minera, si se puede responder hoy en día. ¿Es cierto que van a hacer un camino por el valle de Chacaimán y de Maripa poder pasar con los vehículos, o no, o van a seguir con este proyecto, eh, trabajando por los caminos del valle Pujío? Sí, de, de, yo aconsejala ahí, y si, a ver si, si le respondo. La, lo que nosotros estamos viendo es la generación de un, una solución vial, que, que hemos llamado Bypass, ¿cierto? Y esa solución, eh, busca, busca, busca descomprimir cualquier tipo de gestión futura que pueda haber en, 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 en el, en el tema vial. ¿Por dónde va a ocurrir ese camino? Lo que está sujeto a estudio que se va a ocurrir este año. Eh, hay varias alternativas, ¿no? Algunas son por la, por la zona de Salamanca, por las riberas norte, sur del Chuapa, otras son por otras zonas que estamos estudiando para pues presentar, obviamente, con la debida anticipación, cuál es el, la mejor alternativa para el territorio para descomprimir el tema vial. Y, obviamente, es un proceso que, que tenemos que traer un montón de, de alternativas, no sé si un montón, pero, dos o tres alternativas para que se discutan, obviamente, y nosotros seamos parte de ese, de ese, de ese proceso en forma activa. ¿Eso es lo que le puedo decir? Sí, y lo otro que yo agregaría es que también desde el gobierno regional, eh, existe esta misma preocupación, nosotros tuvimos una reunión hace cinco días atrás con el gobierno regional, y uno de los temas que planteamos fue cómo podíamos, ellos tienen alternativa, han, han estudiado distintas alternativas, hemos, hemos conversado para poder sentarnos a conversar cuál va a ser el camino, camino de conversación y camino final que podamos tener para poder tener un mejor acceso a la, a la faena. Entonces, respondiendo, no existe hoy día una, una, una solución en piedra, sino que estamos hoy día abiertos y es parte de lo que deberíamos desarrollar este año y tal vez el último, como, como diseño, como solución definitiva, pero, pero es parte de la conversación. Ah, ya sí, porque por lo mismo algunos trabajadores de la empresa, cosas, y algunos, eh, personales, me han mencionado la preocupación que ellos supuestamente van a realizar esta intervención de camino, y bueno, y si se realiza esta intervención de camino por, es, por entre Valle de Climari y Valle de Upío, por el interior, sería ideal que también sea partícipe también la comunidad, porque en algunas partes también tenemos bosques, milenario, también tenemos alta reserva, como por ejemplo, Cerro Blanco, que mismo, eh, concejal Rodolfo, conoce esa área de allá, si es un lugar así, entonces me gustaría también que consiguiera conocer. Si se llega a hacer, pucha, entonces quedaría todos los, eh, depósitos de, de tierra estéril, bueno, a un costado de la carretera de Upío, diciendo que es igual, eh, conserve algún peligro, algún riesgo, lo que es de la comunidad. Así que, me agradezco de exposición, esperemos que esto sea enviado a cada concejal, y esperemos que una nueva oportunidad, sea partícipe los dirigentes, y la comunidad. Gracias, concejal, eh, concejal María Isaguirre, y luego ya para ir redondeando la concejala Margarita González. Gracias, presidente, sí, quiero ser bastante breve, bueno, eh, la la locución han sido bastante largas, pero no por eso no no dejo estar de acuerdo en todo lo que dicen los colegas concejales, lo apoyo plenamente. Quiero citar textual aquí una última frase que está en la última lámina, que dice, la compañía seguirá aportando de manera relevante y activa a la gestión hídrica del Valle del Choapa, promoviendo el uso sustentable del agua. Aquí la pregunta es de Pelogrullo, o sea, eh, ustedes tienen aquí esta planta desaladora que se va a expandir con el plan de actividad operacional, pero aquí la pregunta acá de Cajón, ¿está dentro de la minera, eh, pensado compartir agua de ensalada para las comunidades de los vilos y de caimanes? Porque claro, o sea, eh, ¿y para dónde va la pregunta? ¿Por qué? Porque claramente tenemos el avance de la sequía y las casas hídricas bastante grandes, la minería sí chupa bastante aguas de dulce y queda bastante poca, y también la minería general, la gran minería, generalmente hace uso de las infraestructuras que tiene el Estado, por ejemplo, caminos, el tema de los hospitales, el tema que pasa con la vivienda, con la escasez, etcétera, 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 pero generalmente, eh, la ganancia que tienen todas estas grandes mineras no se ve refrescado en la infraestructura propia de las regiones que aportan a la minería, región de Antofagasta, región de Atacama, región de Coquimbo, entre otras. Entonces la pregunta es muy clara y muy simple. ¿Está predido dentro de la empresa compartir agua de esta desalación con el plan de actividad operacional para las comunidades de los, para las ciudades de los vilos y de caimanes? Porque claramente, o sea, necesitamos agua para la bebida, es claro, probablemente el Estado también haga uso de plantas desaladoras, porque hoy en día tenemos, hay resquemores respecto a la salmuera que se va a hacer con ellas, se tira al mar, se saca, se quema, etcétera, pero es tan grave el avance de la sequía y la escasez hídrica y del calentamiento global, que sí o sí vamos a tener que llegar a la, a la planta desaladora, sea con una forma, sea con otra, energía renovable, salmuera dentro del mar, salmuera fuera del mar, pero la pregunta es muy clara, ¿está dentro de la empresa, dentro de los lineamientos, compartir agua desalada de la planta, o es solo promover el uso para que la gente cuide la agüita, cierre la llave, le regalamos un estanque, le regalamos bidones de agua? Esa es la pregunta. Nada más, señor presidente. Lo que, lo que hay, señor concejal, eh, es la, es la decisión de aportar, a buscar soluciones a la, a aumentar la matriz hídrica para uso humano. Sea esto, cualquiera sea, es decir, sea planta desaladora, público, privada, más chiquitita, que se pueden ubicar en distintas zonas, que tenemos que ver cómo se hace eso en concordancia con la empresa sanitaria, los gobiernos locales, etcétera. Eh, reutilización de agua, ¿cierto? Residuales o recirculación, y evidentemente también tiene que haber una patita que tenga que ver con cuidado del agua, ¿cierto? Del recurso. Pero sí, sí, lo que le puedo decir es que está dentro, si usted se fija en la lámina de la oferta de valor, estaba en el punto dos, creo, que decía, eh, adaptación de marcha hídrica. Obviamente eso aspira a lo que usted está planteando. No, no, no sabemos la forma cuál concreta, porque obviamente tenemos que trabajar con muchos actores para que esto se materialice, pero sí está en esa línea. No, me parece muy bien, o sea, claramente se puede aportar para la realización de nuevas plantas, más chicas, más grandes, qué va a pasar con Salamanca y Ebel, probablemente también lleguen a la desalación, pero yo me refiero a la planta actual que está en Chungo. ¿Está considerado o no está considerado? ¿No está pensado? ¿Está pensado? No, nosotros no tenemos hoy día pensado entregar agua de la planta desaladora. La planta desaladora lo que va a permitir es que exista más disponibilidad de agua para consumo humano y para riego en en el Choapa. Y y me voy a tomar aquí por un segundo porque el tema del agua ha salido varias veces independiente que podamos puede hacer incluso una presentación en algún momento mucho más específica, pero para que tengan los datos en general. Nosotros hoy día estamos captando del Choapa trescientos ochenta y cinco litros por segundo más o menos. Obviamente hoy día es menos dada la restricción hídrica, pero nosotros adicionalmente a eso estamos devolviéndole al Choapa a través de un sistema de pozos cerca de mil doscientos litros por segundo. Entonces, para que tengan los números generales, Pelambres capta una cantidad X, que son los trescientos ochenta y cinco, y devuelve tres veces eso al Choapa, que son aproximadamente mil doscientos a mil trescientos litros por segundo. Ahora, en la medida que nosotros dejemos de utilizar esa agua, y aquí voy a responder algunas de las preguntas que se hicieron, nosotros vamos a dejar de utilizar el agua del Choapa, cuando tengamos la construcción completa de la planta de saladora, que eso quiere decir las ochocientos litros por segundo, esa agua va a quedar a disponibilidad de la sociedad. Ahora, ¿cómo se va a definir eso? No es algo que definamos nosotros solamente, eso es algo que tiene que estar en una gobernanza donde seguramente van a estar los municipios, va a estar el el autoridad que corresponde, será la DGA, será, hemos escuchado que hoy día está la idea de crear un un cargo de a nivel regional, incluso a nivel nacional, de responsable del agua, pero lo relevante, Minera Los Pelambres va a dejar de usar esa agua en el Choapa, va a quedar disponible para la utilización, y lo que tiene que ocurrir es que la sociedad defina cómo se va a usar esa agua, que nosotros entenderíamos que en un en 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 la fila estaría obviamente el consumo humano en primer lugar, seguramente después va a estar el el tema asociado a a regantes, pero pero nosotros no somos los que vamos a definir eso, nosotros vamos a disponibilizar esa agua para que la sociedad de alguna forma vaya tomando una definición. Consejera Magreta González, gracias. Va a ser cortito para ya ir finalizando, escucha atentamente todo lo que dijeron mis compañeros, colegas concejales, y bueno, yo estoy en la misma línea, acá en nuestra comuna han habido bastantes conflictos respecto a a la instalación de la minera, algo que yo no voy a dejar de desconocer y no voy a dejar de visibilizar y mencionarlo, porque yo soy la voz representativa de la comuna, aquí con mis colegas. Entonces yo creo que es sumamente necesario que no solamente se trate de un grupo específico, sino que poder, no sé cómo hacerlo, pero que toda la comuna participe en esta instancia, porque si empezamos con los grupos específicos son los problemas que tenemos arrastrando hace mucho tiempo atrás, que es que algunos reciben, que otros no reciben, que la comuna no está recibiendo los aportes de la minera, y un sinfín de problemas que hemos tenido por mucho tiempo y que hasta ahora sí seguimos con esos mismos problemas. Eso por un lado. Por otro lado, también es algo que hay que mencionar, que es una problemática que tenemos con la población flotante. En nuestra comuna hay problemas, tenemos problemas en hospital, porque hay gente de la minera que se va a atender al hospital y que va a ocupar lugares que es para nuestra gente de la comuna. Tenemos problemas también de las viviendas, por el exceso de los precios elevados en el arriendo, y que también es una realidad que nos azota aquí en la comuna. También tenemos problemas de la conectividad, que a una cierta hora el internet se cae, no funcionan las señales, por lo mismo, por la población flotante, que son problemáticas que tenemos que considerar y que son externas que nos van acarriando problemas a nuestra comuna. Y finalizando, es sumamente urgente el plan de emergencia. Se hizo una primera instancia y todavía no tenemos respuesta. Entonces necesito que pronto por favor vayamos solucionando, porque la gente de Caimán lo viene pidiendo hace muchísimo tiempo. Y eso sería lo que quería hablar. Ya, bueno, en términos generales, bueno, hartas cosas, creo que hay un, ha habido un pronunciamiento claro de parte del consejo que coincide, digamos, con las observaciones que habíamos hecho anteriormente. Algunos puntos. Primero que, bueno, esta es una primera presentación de cara a la comunidad, ¿cierto? Y así va a ser permanentemente. El sello, digamos, de la administración municipal, así lo hemos planteado, y también el consejo de justamente, transparentar, digamos, todo tipo de relación o vinculación que pueda existir en beneficio de la comunidad. Yo, respecto del proyecto que ustedes hoy día están presentando, y así lo quiero plantear nuevamente, es que hace como dieciocho años atrás, eh, se presentó un proyecto de ampliación, no menos, menos, perdón, como diez años atrás, nomás. Un proyecto de ampliación, eh, que era más o menos lo mismo que estamos viendo hoy día acá, pero que después hemos visto que se ha ido más bien, eh, separando en sus presentaciones, ¿ya? Que era un poco la expansión también de la vida útil de la minera. Se ha ido presentando por distintas áreas, con distintas, eh, resoluciones de calificación ambiental. Yo en primer término quisiera decirles que resulta un poquito complejo, ¿cierto? Poder aceptar, y esa es mi, también es mi opinión, de que aún no estando resuelto el tema del pago, ¿cierto? Que se presente un proyecto, un nuevo proyecto de expansión a través de una resolución de calificación ambiental, o a través de un estudio de impacto ambiental. Nosotros no conocemos el impacto, ¿cierto? De todavía de la planta, eh, desaladora, porque está en proceso de construcción. Sobre la misma, se presentó un proyecto de ampliación operacional, que implica, ¿cierto? Un aumento de la capacidad de la planta de cuatrocientos litros a ochocientos litros, eh, por segundo. Y hoy día se nos presenta, digamos, este nuevo, eh, proyecto, que da como la sensación de que, y en eso coincido, de que igualmente se va a aprobar, ¿cierto? Es como que, es como un anuncio que el fondo va a hacer, y a pesar de las observaciones que hizo la comunidad, y que efectivamente fue parte de lo que se planteó como administración, que estos proyectos fueran muy, eh, informados, y por eso que surgieron doscientos y tantas observaciones al proyecto PAO, que aún no ha sido, eh, respondido. Entonces yo les planteo que solamente como un desafío, que sería bueno esperar primero, ¿cierto? ¿Qué pasa con el proyecto PAO para poder presentar posteriormente un proyecto de este tipo, ¿cierto? Que habla un poco de ampliación. Creo que eso por respeto también, y hacia las comunidades, no solamente de nuestra comuna. Sería bien bueno que lo pudiesen ustedes, eh, reflexionar, postergar un poco, ¿cierto? El análisis respecto de este nuevo proyecto, porque creo que es importante primero resolver lo del PAO, y que eso sea justamente, eh, a propósito un poco del tema. Eso es lo primero. Segundo, que también en el ánimo de transparencias, siempre se ha discutido, y yo siempre saco este punto a colación, que en general, el impacto de la de la minería en la comuna, eh, no se ha evaluado positivamente el punto de vista de, ¿cierto? Los beneficios que trae para los vecinos y vecinas de la comuna. De hecho, hay un dato que ustedes siempre lo tienen que tener en cuenta, consulta ciudadana dos mil dieciocho. Pregunta, ¿la comunidad está conforme con los beneficios que entrega los mil a los pelambres? Participaron tres mil personas, el ochenta por ciento dijo que no. Es un dato duro, y no es de un consejo, no es de un alcalde de turno, es de la comunidad. Ese dato ustedes los tienen que tomar muy en cuenta, porque efectivamente es un dato real. Entonces, justamente en esa discusión, ¿cierto? Estaba, y ahí, aquí, ahí yo les quiero comentar y transparentar frente a la comunidad, y de hecho es lo que vamos a hacer, es que a través del Somos los Vilos, hay diecisiete iniciativas que están ahí en el proceso, y efectivamente, eh, don Patricio, eh, hemos estado realizando algunas reuniones, proyectos, el Cefam de de Quilimarí, ¿cierto? El estadio, etcétera, son diecisiete, que, eh, nosotros, como municipio, vamos también a ir, eh, avanzando, para que esos proyectos, ojalá la mayoría durante este año, puedan, eh, desarrollarse. Ese es como el acuerdo que tiene que ver con algo que realizó la comunidad, y partió el año dos mil diecisiete, y hasta hoy día se han ejecutado algunos, ¿cierto? Porque tampoco en esto hay que decir que no, no se ha ejecutado nada, porque eso no es así, está ahí a la vista, pero necesitamos que, para cerrar un capítulo, ¿no? Tenemos que cerrar ese capítulo de compromisos que aún no se han cumplido, ¿cierto? Y que efectivamente también nosotros como municipio vamos a acompañar ese proceso porque efectivamente a nosotros nos interesa que los compromisos se cumplan, ¿ya? Eso como, como para cerrar ese capítulo. En el tema de nuevos compromisos, que también es como la, la parte, nosotros coincidimos, y lo manifestamos muy claramente también, en cómo entonces, en esta proyección, nosotros definimos la estrategia de desarrollo que va a tener la comuna, que yo, y aquí lo han manifestado algunos concejales, efectivamente está en el desarrollo turístico, ¿sí? Eso tiene una, una montón de, 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 de variables en temas de servicio hotelero, seguridad, salud, ¿cierto? Y, eh, en ese sentido, la nueva cartera de proyectos, ¿cierto? Asociada a esa estrategia de desarrollo, nosotros como municipio la vamos a definir participativamente, ¿cierto? Con, eh, la comunidad, en una participación muy amplia. Se los quiero manifestar aquí porque es parte un poco de la discusión que ustedes van a tener. Entonces, este año, somos los vilos centrados básicamente en aquellos, eh, compromisos. Dos temas más, uno, que respecto de, eh, de la planta desaladora, efectivamente, eh, nosotros insistimos en que el uso incluso del agua, ¿cierto? Que ustedes van a dejar de percibir para su propio proceso industrial, en general, y se los quiero manifestar así, no favorece a la comuna de los vilos. En términos ni de uso, ¿cierto? Ni para temas, ni, ni consumo humano, ni para el tema agrícola. La solución para la comuna de los vilos es resalar agua para consumo humano y para, eh, temas agrícolas. Esa es la solución de futuro. Y eso es caro, eso vale mucha plata. Entonces, una medida de mitigación que uno la puede plantear, podemos ir acompañando los estudios, ¿cierto? Es que efectivamente ese tema se discuta como corresponde. Yo lo planteo allí, nosotros como comuna tenemos una mesa hídrica, vamos a hacer un plan de acción en el corto, mediano y largo plazo. En su minuto también, por supuesto, los vamos a invitar a ustedes porque creemos que efectivamente todos los actores tienen que aportar a la solución de lo que sí se plantea, pero efectivamente, eh, hoy día, y se lo digo con alta claridad, la planta desaladora, excepto para el proceso industrial de ustedes, a nosotros en general, no nos favorece, excepto que haya una nueva institucionalidad que diga que efectivamente parte de esa agua que se va a liberar allá, también va a llegar acá, que es como lo que se debería haber hecho al principio. Si esta planta desaladora se definió en una mesa de trabajo en Salamanca, y a los vilos no se le preguntó. Eso, eso es un, es un error histórico que lo tenemos que poner en la mesa, pero hay que hacerse cargo, ¿Cierto? De lo que es, eh, la solución. Finalmente, muy, muy importante y relevante el tema del plan de emergencia. Hoy día ustedes dicen que pueden llegar a mil setecientos millones de toneladas en el tranque de relaves, y con el nuevo proyecto, dos mil novecientos millones de toneladas. Eso exige entonces que este plan, que está todavía en proceso de implementación, eh, o de proceso de, más bien de construcción, tenemos pendiente que quede ahí en acta, tenemos que hacer rápidamente, ¿Cierto? Esta reunión de propuesta que tiene que hacerse allá en Caimane, pero este es un dato, eh, que no es menor, ¿Cierto? Del punto de vista de lo que se está proyectando hoy día. Entonces, eh, el plan de emergencia claramente es un tema altamente relevante, y por lo tanto creemos que se debe zanjar rápidamente, pero no solamente en el plan, en la idea de cómo se va a elaborar, sino que efectivamente, que en honor a lo que se exige para la comunidad de Caimane, que estén disponibles los recursos necesarios para que efectivamente aquellas materias que son de preocupación, por ejemplo, la ubicación donde está la escuela, ¿Cierto? Esto requiera una mitigación profunda respecto de lo que necesita la comunidad en temas de salud, en temas de la educación, propiamente tal, los planes de educación respecto del tema de eh seguridad, etcétera. Bien, entonces, yo le diría que en términos de eh englobe, diríamos eh ahí, nosotros vamos a estar disponibles siempre con los proyectos que son en beneficio de la comunidad y por eso que eh necesitamos que a propósito de nuevo trato, efectivamente, nosotros cumplamos con lo que ya está establecido, pero proyectemos eh la comuna una inversión que vaya más allá de grupo específico. Nuestro mandato como alcalde de esta comuna, como consejo de esta comuna, es que se defina una estrategia de desarrollo en donde efectivamente la comuna aporte para eso, perdón, la la minera puede aportar para eso, y ese es el gran deuda histórica que uno podría plantear en la mesa. Si efectivamente existe la disposición de ser un buen vecino después de veinte años y se define una estructura de este tipo, nosotros estamos disponibles. Si no es así, por supuesto, vamos a estar acompañando, digamos, los requerimientos de nuestra comunidad y defendiendo claramente lo que nos interesa a nosotros, que nuestra comuna se desarrolle de manera armónica, de manera sustentable, y de manera sostenible. Estamos en un momento de definiciones, ¿Cierto? Como comuna, y efectivamente, yo se los planteo así, muy, muy en términos generales, pero es lo que queremos nosotros proyectar para el desarrollo de nuestra eh comunidad. Eso les diría yo en términos de englobe, creemos que de todas maneras, eh, esta es una de varias reuniones, nosotros estamos por la participación amplia y transparente, y eso va a ser en todos los procesos que estamos viviendo hoy día como comunidad. Así que eso para despedirse nomás, eh, y vamos a para poder avanzar a propósito de turismo, tenemos que ir a la a la caleta en este momento. No, al alcalde, muchas gracias por el espacio, y yo creo que más allá de de todas las dudas, críticas, eh, cosas que hemos recibido en esta en esta hora de conversación, que las hemos anotado uno a uno, y no las hemos anotado para que queden en un cuaderno, sino que para volver con reuniones que a lo mejor ayuden también a entender que a que tal vez muchas de esas críticas las estamos trabajando, algunas están abordadas, otras las vamos a abordar, otras se van a solucionar por nosotros, otras en conjunto, otras con el Estado, etcétera. Eh, yo lo 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 único que dejaría sobre la mesa como como tema final, eh, es que estamos disponibles ciento diez por ciento, porque no es cien, ciento diez por ciento, para poder ser parte de la solución, parte de la contribución a solucionar, de las distintas miradas, entendiendo los roles que tiene una empresa privada, entendiendo el rol que tiene un municipio, entendiendo el rol que está también en el Estado. Eh, como sabemos que el agua es algo clave, eh, está absolutamente en la primera fila de nuestro foco. Eh, ¿Cuál va a ser la solución? Somos parte de esa mesa, convíenos, vamos a estar ahí, eh, lo importante es que sepan que finalmente esta faena minera, esta compañía minera, en el mediano plazo va a dejar de utilizar agua dulce, y lo importante es ver qué hacemos con esa agua dulce que va a quedar disponible, que efectivamente, y ahí concuerdo con el alcalde, en términos de que está va a quedar disponible, una zona que no es directamente relacionada con con los vilos, pero como pusimos ahí en la presentación ya está expresado ahí, queremos contribuir a una solución, si es una planta de salabora más chica, como ocurrió en Caldera, que es un buen ejemplo que quizá hay que visitar, y que solucionó el problema en Caldera, en Diego Almagro, incluso en Copiapó, sí, la planta, no, la que está ahí mismo en en Caldera mismo, pero si si hay que buscar soluciones de ese tipo donde nosotros podamos contribuir en el en el en el desarrollo de eso, yo creo que estamos en la misma vereda, y no en veredas contrarias. Así que le agradecemos mucho por el espacio que nos han dado hoy día. Muy bien, muchas gracias, estimados concejales, concejalas, agradecemos la presentación, va a quedar disponible, y bueno, cerramos la la sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.